Tio Waldo No se ha hecho nada de mojaras Tio Waldo No se ha hecho nada Usted sí se califica para chef Por eso mucha gente Dice que Se quedaron con las ganas de la Descabeza que hizo No se pegan No se pegan No se pegan Como ve mire Usted quien lo enseñó a cocinar Tio Waldo? Pues Se puede decir que yo solo Estaba mirando la vida Hay que cocinar Y este y el otro Más que nada a los antojos Como se me antoja a mi Pues yo lo hago Se ve bueno Pues yo no se porque El tío Cuco decía que hiciera la descada por allá Que hiciera su ensalada por allá Que no quería que le metiera mano al cazo No pero yo no ocupo mucho cazo En un pedacito En un pedacito chiquito aquí mire Y acá está el otro caso Y ya mire lo que tenemos allá mire Vaya ya ya Pues ese caso está bueno eh Se me hace que ahora voy a poner un salinari que se vende conmigo Vendemos este Breakfast Y nos va a juntar a todos los tíos de aquí cocinar Para venderlo Y a cuánto va a dar los sopes tía Angélica A $5 A $5 El tío Chori vende todo a $1 Y yo le puse allí que para que lo hacía Si el todo daba a $1 Claro Yo me estoy Rafa yo me junto aquí para Para el señor cocinero Para si la tía Angélica quiere vender comida Aquí lo que ella quiera aquí hacer ¿Cena todos los días venimos verdad? Vamos a hacer una bisqueada Y esa bisqueada la vamos a convertir en una bisqueada en taquito ¿Cómo ve? Imagínense una bisqueada en taquito ¿Cómo ve? Y luego ponemos aquí unas ratas hawaianas ¿Cómo ve? Es unas tortas hawaianas ¿Qué le parece? No para allí está bueno porque la mera verdad Parece como si fuera a ver bufet o competencia de comida Mire nomás Mire El tío Las mojarras Los coquitos Y luego los chicharrinos Seguen con el tío jugo ¿Cómo ve? Y luego un ratito van a hacer los dulces de leche Y ya está la leche ya lista ¿Cómo ve? Mira acá Sí La tía Angélica haciendo sus Los sopes ¿Cuántos están allí en el caso de la tía Angélica? Dos, cuatro, seis ¿Seis no? Dos, cuatro, seis, siete Ocho Ocho No pues con ellos son para Para una familia grande Y luego el tío Cuco acá está con la tía Aurelia peleando Ellos se la llevan requete bien ¿Como cuánto le faltan a los chicharrones Tío Cuco? Bueno, yo ya tengo hambre Pero la tía Angélica Ya se me va a comer No, es que yo ya tengo hambre Y cuando no me alimento temprano ¿Se baja la azúcar? Pues yo no sé si se me bajen el azúcar O la tripa empieza a gruñir Y como que me quiero comer A los que no preparan la comida pronto Como el vagante Como el vagante Lo que dijo usted del vagante Que dije yo del vagante Dijo rápido porque yo sé que cuando tú tienes Abre empiezas a regañarnos Oh el vagante llega a regañarse Y no está listo el asunto Pero ya miró que La tía Alejandra le compró Una cazuelita Allí donde come el vagante ahora No miró Se comió Un taco de frijoles Y dos chiles rellenos Allí Dos chiles rellenos se comió el vagante No y una coca Una coca de esas de botella De las de México De esas De esas Oiga y usted no trajo coca de esas horas Para acá o qué Y luego Trajeron coca de las negras De las que le gusta el vagante No No Que empiece a tomar A ver dónde le ponte O por ramas Porque a mí me parece un por ramas La puede pedir por ramas ¿Qué cuco? Dígame Yo como que miro muy lento a esa lumbre ¿No? Así tiene que estar Así tiene que estar Estas cosas así son Con calma Tranquilo ¿Cuánto tiempo se lleva hasta ya terminar todo? ¿Esto? Pues ya se puede Va a decir como una hora y media Sí Para que saque toda la grasa Porque puede comerme San ponchado Si quiere Pero Es que Ese Como no tiene un cuero Tiene que soltar esa grasa Para que quede su chicharrón No va a ser un chicharrón Tronador Con un blanchón Blandito Así es blandito Lo bueno que trajo la tía Aurelia Para que le diera el punto bueno Era al guiso El otro día no la quiso llevar Yo le dije desde temprano Que la llevara No, yo le dije ¿Por qué no trajo la tía Aurelia? Para que le dé el punto bueno A las carnitas